Si de leyes raras hablamos, indudablemente la ley 7365 no puede pasar por inadvertida. La misma se centra en el año 1945, en pleno contexto de Segunda Guerra Mundial y aborda la problemática del servicio militar. Y es que por esos años el presidente de la nación, Edelmiro Ferrell, se planteó la posibilidad de que los ciudadanos argentinos que hayan prestado servicio o estén prestando servicio en las fuerzas en la lucha con el eje, quedan justamente exceptuados de realizar el servicio militar. Hay que entender el contexto bélico, pero indudablemente lo que llama la atención es que esta ley nunca fue derogada y existe hasta el día de hoy más allá de todos los gobiernos que pasaron por la historia argentina. Y es una rareza de las leyes de nuestro país.